Vamos a empezar esta jornada que tengo que decir en primer lugar darle las gracias a la doctora Alicia porque sin ella no hubiera sido posible estar hoy aquí con todos ustedes en estas jornadas que creo que son interesantes donde vamos a intentar de poner al día algunos temas que yo creo que son muy importantes no ya porque cada día haya más enfermos que tengan estas patologías sino que esta labor es una labor de tratar de convencer a la clase médica de que estas patologías son reales y no están inventadas, no son problemas psicológicos sino que estos son reales y hace que la vida de muchos pacientes pues no la tengan y hoy vamos a hablar de estos temas. Me toca empezar a mí la charla, ya me imagino que muchos de ustedes me conocéis mi nombre es Blas López, yo soy urólogo pero por circunstancias de la vida desde hace 5 años me dedico a estos temas de intolerancia alimentaria por problemas de una hija que tenía muy enferma y como me la mandaron al psicólogo pues me tuve que buscar la vida por otros lugares y bueno y hoy le voy a tratar de contarles mi experiencia personal basada también en datos científicos indiscutiblemente pero un poco la vivencia que yo he tenido en estos 5 últimos años de vida donde estoy entregado en cuerpo y alma a razón de unas 17 horas diarias a estos temas da igual que sea sábado, que sea domingo, que haya vacaciones o no vacaciones no tengo vacaciones, me dedico a esto espero que dure 3 años más que es lo que quiero estar por aquí y en este tiempo pues bueno todas estas cosas los médicos que son los que tienen que solucionar el problema se hagan, empiecen a creer en estas cosas que hoy vamos a hablar aquí sin más preámbulos paso a la charla de hoy bueno pues cuando hace 5 años yo empecé en este mundo de las intolerancias y que yo de la cual no sabía nada y yo empezaba a hablar de intolerancia pues esta palabra sonaba un poco rara en ambientes médicos bueno la cosa creo que ha ido cambiando un poco pero todavía cuando hablamos de intolerancia a la fructosa hay muchos médicos que la cuestionan es decir, esto se va introduciendo pero no a la velocidad que a mí personalmente me gustaría y todavía hay mucha reticencia sobre estos temas bueno pues yo a partir de una serie de diapositivas le voy a contar bueno pues una serie de características que tiene esta enfermedad, esta intolerancia a través de la cual yo espero que cuando la termine ustedes entiendan perfectamente lo que yo entiendo actualmente hoy por intolerancia a la fructosa bueno y yo siempre, lo siento mucho por mis amigos los médicos y yo como médico siempre me gusta hablar un poco de lo que hacemos bien pero también hay que decir lo que hacemos mal porque si nunca contamos lo que hacemos mal pues nunca podemos corregir nuestros propios errores bueno hay un hecho incuestionable yo creo que eso ya no se puede discutir que hay una serie de pacientes que cuando comen una serie de alimentos hortalizas, verduras y frutas cereales y semillas legumbres frutos secos polioles, gomas van a sufrir una serie de síntomas digestivos y una serie de síntomas extradigestivos y ahora esto que voy a poner es para mí una cosa fundamental que les va a condicionar su vida muy negativamente y esto es lo que tienen que tener presente los médicos que estas cosas no es una tontería sino que condiciona la vida de muchas personas muy negativamente las dejas prácticamente a mucha gente sin vida bueno pues entre los síntomas que podemos encontrar y hemos ido aprendiendo que estos pacientes padecen pues tenemos una serie de síntomas digestivos hinchazón o distensión abdominal no voy a entrar en disquisiciones pero no es lo mismo hinchazón que distensión dolor abdominal de diferentes localizaciones e intensidades eructo, flatulencia, ruidos intestinales digestiones pesadas, diarrea otras veces estreñimiento otros pacientes que tienen las dos cosas unas veces diarrea y otros de estreñimiento náuseas, vómitos, dolor o molestia anal y acidez o reflujo estos son algunos de los síntomas digestivos que con más frecuencia encontramos en estos pacientes pero a mí aparte de estos síntomas hay otros síntomas que son los extradigestivos que para mí tienen mucha importancia aquí le he puesto una lista extensa no están todos pero sí quizás los más frecuentes y vamos a analizarlo fiebre, cefalea, depresión, insomnio, sensación de frío es decir, es verano y hay gente que se tiene que poner una rebeca hay gente que cuando van a los supermercados y pasan por las estanterías de los refrigeríficos si no van con una rebeca lo pasan mal y ahora viene una cosa que a mí sí me preocupa mucho porque lo padecen muchos pacientes y es una cosa que les inquieta mucho que es la disminución de la capacidad de concentración y atención y la pérdida de memoria tengo gente que por culpa de estos síntomas no pueden desarrollar su profesión pérdida de memoria, cansancio, llagas en la lengua hasta mucosa bucal, picores en la piel diferentes lesiones y ahí tenemos los ecemas, la psoriasis la dermatite pertiforme, las rosáceas sequedad de piel y mucosa caída de pelo, debilidad de las uñas alteraciones menstruales incluso pérdida de la menstruación durante meses y años y hay entre paréntesis abortos de repetición hay pacientes que tienen intolerancia a la fructosa por determinadas enfermedades que producen abortos de repetición dolores articulares, dolores musculares que se confunden con fibromialgia contrasturas de muchos tipos problemas de índole urológico el síndrome medicinal muy frecuente en muchos miembros de este grupo que puede ser la primera etapa de lo que conocemos con el nombre de una cistita intersticial alteraciones de la libido de la adhesión perdón, periodo de peso como ustedes ven la sintomatología extradigetiva y digestiva que pueden tener estos pacientes son muchas no quiere decir que todos los pacientes tengan todas unos tendrán uno y otros tendrán todo pero estos pacientes si se sufren estos síntomas si se sufren indiscutiblemente los pacientes no pueden llevar una vida normal bueno, ahora me gustaría introducir un concepto que se debe entender muy bien para que uno pueda entender lo que es la intolerancia a la fructosa que es lo que yo llamo sustancias no digeribles es decir, cuando nosotros comemos hay una serie de sustancias que tienen los alimentos que nosotros no vamos a poder digerir y no porque estemos enfermos sino simplemente porque no tenemos los enzimas necesarios para hacerlo ahí tenemos la fibra soluble el almidón resistente los polioles, la joma es decir, ahí tienen ustedes recogido una serie de sustancias que están en nuestros alimentos y que nosotros no vamos a poder digerir como he dicho y a estas sustancias las solemos llamar carbohidratos no digeribles y entonces, ¿para qué sirven estas sustancias? ¿por qué están estas sustancias en nuestros alimentos? si a nosotros no nos aportan nada si nosotros no la podemos digerir bueno, pues están simplemente para alimentar nuestra microbiota ¿y qué es nuestra microbiota? es decir, que esto es un concepto fibra no digerible no la podemos digerir pero nuestras bacterias va a ser el alimento fundamental de nuestras bacterias bueno, pues la microbiota de una manera sencilla porque en la segunda parte en la segunda charla que daré ya hablaremos extensamente de ella no es más el conjunto de bacterias, arqueas hongos, virus, ecuariotas que viven en nuestro aparato digestivo en total armonía con nosotros bueno, y pues da la coincidencia que tenemos trillones de bacterias más de 2.000 especies y el genoma de las bacterias es muy superior al genoma humano y este genoma lo llamamos con el nombre de microbioma bueno, pues da la particularidad que estas bacterias sí tienen todos los enzimas necesarios para poder digerir las sustancias que nosotros no somos capaces de digerir y a nivel intestinal las bacterias son capaces de llevar a cabo 20.000 funciones diferentes es decir, que todo lo que llega al instantino habrá algunas bacterias que lo va a utilizar como sustrato energético bueno, pues a partir de estas sustancias las bacterias obtienen energía y a cambio nos dan una serie de sustancias beneficiosas para nosotros que yo se lo tengo recogido aquí como son los ácidos grasos de cadena corta ácido elástico vitamina K vitamina del grupo B sustancias antibacterianas e incluso un extra de energía es decir, nosotros las alimentamos y ellos nos devuelven dándonos una serie de sustancias beneficiosas bueno, pues este proceso que en un enfermo sano es completamente normal ¿qué pasa en los enfermos con intolerancia? bueno, pues que se van a producir una serie de gases como son hidrógeno anígido carbónico metano y sulfuro hidrógeno que los pacientes con intolerancia no los toleran y no es porque vayan a producir una mayor cantidad de gases que una persona normal sino que los enfermos con intolerancia tienen lo que conocemos con el nombre de un aumento de la sensibilidad visceral y entonces su intestino grueso responde de una manera muy diferente a como respondería el intestino de una persona normal debido a este aumento de la sensibilidad visceral bueno, aquí tenían ustedes dicho de unas 1200 bacterias pues esto sería un estudio de un paciente donde le hemos hecho un estudio metanogénico de su microbiota le hemos hecho una lectura de 43.000 ADN y al final este paciente tenía 1241 especies pero fíjense este otro que solamente tiene 241 y tenemos pacientes incluso con 90 pero tenemos por el otro extremo pacientes que tienen 3000 es decir que la biodiversidad y la variabilidad de la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino es muy diferente de unos pacientes a otros por eso las cosas no son siempre iguales aunque procedamos de una misma patología si un paciente con 241 especies pues posiblemente no sea mucho más difícil de recuperar que un paciente que tiene 3000 bacterias aun cuando los dos puedan tener una disbiosis intestinal bueno ahora me gustaría introducir tres palabras enterocitos microbiosidades intestinales y transportadores proteicos de membrana ¿qué son los enterocitos? bueno pues los enterocitos son las células que conforman la capa epitelial de las mucosas intestinales aquí tienen ustedes un intestino delgado si nosotros cortáramos un intestino delgado y lo abriéramos lo primero que veríamos serían los enterocitos bueno el segundo concepto es microbiosidades intestinales si usted ve esta esto es una representación de un enterocito donde salen unas prolongaciones pues esas prolongaciones es lo que conocemos que es el nombre de microbiosidades intestinales bueno pues hay que recordar porque esto es fundamental para entender estas cosas que nosotros tenemos que tener unas microbiosidades perfectas para poder llevar a cabo perfectamente los procesos de digestión y absorción de nuestros alimentos si esto está alterado no podremos hacer bien la digestión no podremos absorber la totalidad de los nutrientes que nos llegan a nivel intestinal por consiguiente integridad de las microbiosidades intestinales bueno y que son los transportadores de proteicos de membrana bueno yo los comparo como un coche que transporta a la gente de un sitio a otro aquí posiblemente la policía pues nos transportaría al cuartel o a la cárcel pero bueno digamos que transporta cosas de un sitio a otro bueno pues tenemos tres tipos de transportadores que son el SLGT1 que lo que haría es meter la glucosa y la galactosa dentro del enterocito es decir aquí estaría y estas dos sustancias lo que hace el SLGT1 es meterlo dentro del enterocito con gasto de energía bueno el famoso GLU5 que ya muchos de los que están por aquí lo conocen perfectamente que lo que hace es meter frustosa y sorbitol bueno pues cuando este GLU5 que lo tenemos aquí este GLU5 que no puede meter dentro la frustosa pues empezaremos a decir que tenemos una intolerancia a la frustosa bueno y el GLU2 que es el que está aquí abajo que es lo que hace pues a todo sexto pasarlo al torrente sanguíneo es decir hay dos que están arriba y uno que está abajo bueno pues gracias a estos transportadores parte de nuestras sustancias que se producen a nivel de la luz intestinal pueden introducirse dentro de los enterocitos bueno pues vamos a recordar hemos dicho que el GLU5 es uno de estos transportadores que mete el digamos la fructosa y el sorbitol dentro de los enterocitos bueno como toda proteína está codificada por un gen y en este caso el gen que codifica la proteína para que se formen los GLU5 es este que tienen ustedes aquí el SLC2A5 bueno como cualquier gen puede estar alterado y cuando este gen se altera pues indiscutiblemente el GLU5 te estará modificado y no podrá llevar posiblemente a cabo su función bueno pues esto es lo que yo llamo intolerancia primaria a la fructosa esto sí sería una enfermedad vamos a ver ya tenemos una causa de intolerancia que es una enfermedad la enfermedad sería la alteración genética el problema cuál es que esto no lo sabemos diagnosticar suponemos que hay pero actualmente no tenemos ninguna manera de diagnosticarlo lo podemos sospechar cuando uno es desde pequeño tiene estos problemas pero esto no tiene que nada con el otro tipo de intolerancia a la fructosa esto sería por una por una alteración del G que codifica al GLU5 bueno pues el resto de las personas lo que tenemos son procesos inflamatorios crónicos intestinales que van a afectar al GLU5 es decir una guiaria un SIBO una enfermedad celíaca pueden alterar son procesos inflamatorios que van a estar al nivel de las muscosas intestinales y el GLU5 se va a alterar y cuando el GLU5 que lo tengo yo aquí representado por estos dibujitos se estropea ¿qué pasa? porque parte de la fructosa insorbitor no van a ser posible absorbido por este a nivel del istentino delgado y una cosa que todo el mundo siempre debe recordar que todo lo que no es absorbido ni digerido va a terminar a nivel del istentino grueso bueno pues esta fructosa insorbitor que no hemos podido absorber porque tenemos una afectación del GLU5 va a terminar a nivel del istentino perdón va a terminar a nivel del istentino grueso allí va a fermentar va a producir gases y debido a las alteraciones de la de la sensibilidad visceral pues nos va a dar una serie de problemas bueno y por qué el SLGT1 que mete que absorbe glucosa y galactosa casi nunca hablamos de él porque tiene la suerte de que cuando esto no funciona bien y se acumula aquí glucosa este chaval que está aquí abajo pues viene aquí arriba y dice bueno te voy a echar una mano se pone aquí y empieza a meter glucosa así que el SLGT1 tiene alguien que cuando se afecta va a sustituirle haciendo su labor bueno pero también sabemos que el SLGT2 también absorbe fructosa por eso mucha gente dice que cuando un alimento es rico en glucosa se absorbe mejor la fructosa y daría menos problemas bueno es por este fenómeno que se llama de traslocación del GLUT2 bueno pues cuando el GLUT2 lleva a cabo termina su función se vuelve a su sitio y sigue haciendo la función para la que realmente debe hacer pero bueno como las cosas se tienen que ir complicando pues ahora están apareciendo nuevos GLUT como el SLGT8 y el 12 que parece que también intervendrían en la absorción de la fructosa pero esto todavía está en un desarrollo y a lo mejor dentro de unos cuantos años pues ya no digamos solamente el GLUT5 sino que tendríamos que hablar también del GLUT8 y del GLUT12 bueno pero a nivel intestinal ocurren muchas más cosas no solamente se nos estropea el GLUT5 sino que también sabemos que a nivel intestinal hay una serie de enzimas muy importantes que conocemos con el nombre de disacaridasa la sacarasa la lactasa la maltasa la desomaltasa y la desagalasa y esas sustancias que hacen esas enzimas que hacen dividir los disacáridos porque si los disacáridos no son divididos en monosacáridos y cuando estamos hablando de monosacáridos estamos hablando de glucosa galactosa y fructosa no podrían ser nunca introducidos dentro de los enterocitos luego cuando llegan los disacáridos a nivel de la luz intestinal si no tenemos suficientes disacaridasa no podremos digerirlo en su totalidad bueno pues y esto porque puede producir porque en los procesos infecciosos pueden ocurrir dos cosas que se produzcan menos disacaridasa pero una cosa muy importante que a veces nos olvidamos cuando se excretan las disacaridasa estas se quedan adheridas a las microbiosis intestinales es decir que las disacaridasa para llevar a cabo correctamente su función deben estar adheridas a las microbiosidades intestinales y si las microbiosidades intestinales se estropean posiblemente estos procesos de adherencia no se lleven correctamente entonces podríamos tener dos factores por lo que a nivel del instintino delgado las disacaridasa no podrían descomponer a los disacaridasa a los disacáridos bueno pues aquí tienen ustedes los principales disacáridos porque cuando actúan sobre ellos las disacaridasa lo que produce la sacarosa fructosa y glucosa la lactosa glucosa y galactosa y algunos más bueno pues cuando nosotros no podemos dirigir digerir todos los disacáridos que llegan a nivel intestinal pues que pasa lo de siempre todo al instintino grueso allí fermenta se producen gases y nos darán una sintomatología muy manifiesta pero como el instintino es muy bueno pues sigue haciendo muchas otras funciones y entre ellos produce otros enzimas no solamente la disacaridasa sino que también produce amilasa intestinal si la amilasa intestinal disminuye y a nivel intestinal llega mucho almidón a lo mejor la amilasa pancreática no es suficiente y parte del almidón como no tenemos almidón intestinal pues no lo podremos digerir e irá hacia el instintino grueso y allí como siempre siempre pasa lo mismo fermentación por la bacteria porque tienen enzimas para todos y allí se producirán gases que nos producirán mucha sintomatología pero bueno hay otros enzimas también muy interesantes como es la de aminocidasa bueno pues cuando comemos a nivel de la luz intestinal se produce histamina es decir los alimentos suertan histamina y tenemos la suerte que hay una enzima que se llama diaminocidasa que lo que hace es degradar la histamina bueno pues cuando no tenemos diaminocidasa la histamina no se puede degradar ¿qué pasa? la absorbemos tal como histamina bueno y cuando la absorbemos como histamina la sangre la distribuye por el organismo y son captados por los receptores tipo 1 y tipo 2 de la histamina bueno y esto ya sabemos hoy día que aparte de síntomas neurológicos como la cefalea tenemos síntomas de urticaria en la piel e incluso síntomas gastrointestinales el tener uno o más síntomas dependerá donde se han captado la histamina si la histamina es captada sobre todo a nivel del tipo 1 pues tenemos quizás más tipos urticaria más cefalea si lo que lo captará fuera principalmente el tipo 2 pues posiblemente tendríamos más síntomas digestivos bueno pero las cosas se complican más y también tenemos otras enzimas que son las proteasas que nos ayudan a dirigir las proteínas y los péstidos bueno pues cuando estas proteínas cuando estas enzimas no están la cantidad de proteínas y péstidos que van a llegar a nivel intestinal van a aumentar significativamente y esto puede producir un aumento de la microbiota proteolítica y cuando la microbiota proteolítica aumenta se van a producir una serie de alteraciones muy significativas porque se van a producir una serie de sustancias digamos irritativas para la mucosa intestinal y una serie de aminas biógenas bueno pues si hemos ido escuchando las charlas pues hemos visto que se producen tantas alteraciones que la intolerancia a la fructosa se puede acompañar de muchas otras intolerancias intolerancia a la lactosa intolerancia absorbitor mala absorción de carbohidratos déficit de lao mala absorción de proteínas e incluso problemas con la grasa porque empiezan a producirse problemas de desconjugación de los ácidos biliares y es fácil entender que cuando un organismo no es capaz de absorber toda esta sustancia es fácil que tengamos déficit de vitaminas y minerales que a su vez nos darán otras patologías si las intolerancias alimentarias a su vez por los déficit que produce pueden conducirlo a otras patologías y además si todo esto continúa en el tiempo y se prolonga en el tiempo pues al final podríamos tener un síndrome grave de mala absorción es decir prácticamente no seríamos capaces de digerir ni de absorber absolutamente ningún tipo de alimento bueno pero y esto ya nada más que un recordatorio porque si no ya sería complicar mucho las cosas a nivel intestinal se produce una serie de hormonas que regulan las diferentes etapas de la digestión bueno pues si estas hormonas se estropean se secretan en menos cantidad porque las células que tienen que secretarlas se estropean por los procesos inflamatorios pues posiblemente las diferentes etapas de la digestión no las hagamos perfectamente bueno y ahora quiero hablar un poco de la permeabilidad intestinal porque es que la intolerancia a la fructosa si siguen por el santo en el tiempo vamos a seguir dando mucho más problemas hoy sabemos que todo el mundo tiene una permeabilidad fisiológica si los enterocitos no están pegados y cuando nosotros comemos nosotros hemos visto que estamos absorbiendo los alimentos a través de los enterocitos pero es verdad que una parte muy importante de nuestros nutrientes lo vamos a absorber perdón lo vamos a absorber por lo que llamamos espacios paracelulares es decir que los alimentos entran por dos días perdón los nutrientes entran por dos días por los enterocitos y por los espacios paracelulares cuando los espacios paracelulares como vemos aquí que están unidos por una serie de proteínas y esto es lo que se llama uniones estrechas que son proteínas que son los que van a decidir que es lo que puede entrar y lo que no puede entrar cuando esto funciona correctamente cuando esto funciona correctamente solamente va a entrar lo que ellos consideren que es sano para las personas y si se cuela algo que será poca cantidad nuestro sistema innato responderá y lo arreglará pero que pasa cuando los procesos inflamatorios estropean estas proteínas y se rompen y hoy sabemos que la solulina es un marcador de un aumento de la permeabilidad intestinal pues lo que ocurre es una cosa muy fácil aparece lo que llamamos un riñón agujereado y cuando tenemos un riñón agujereado ya no hay nada que impida que a través de estos espacios de estos espacios empiezan a penetrar restos alimenticios virus, bacterias lo que se quiera y si eso permanece en el tiempo es fácil de entender que vamos a tener una endotosemia tóxica que nos va a conducir a muchos problemas bueno pues cuando los alimentos entran como he dicho se activará primero el sistema inmune innato después el sistema específico y de eso la doctora Alicia sabe mucho más que yo bueno pues al final como he dicho tendremos un proceso inflamatorio crónico y sistema es decir todo nuestro cuerpo va a estar inflamado a un nivel muy pequeño que no nos mata pero nos fastidia nuestra vida y puede dar lugar a muy graves problemas intolerancias alimentarias alergias enfermedades autoinmunitarias es decir lo que empezó siendo una intolerancia podemos ver hasta donde puede llegar por eso esto es problema serio porque cuando llegamos a estas etapas y los médicos no creen en ella pues resulta que los enfermos están muy enfermos porque tienen un proceso inflamatorio crónico en todo el cuerpo que no los mata pero los fastidia bueno pues cuando tenemos todas estas cosas y queremos diagnosticar un paciente pues tenemos una herramienta hoy día que es el test de aliente expirado de la fructosa es decir nos dan una solución de fructosa pero si siempre quiero hacer una cosa el test nos ayuda pero la clínica hacer un buen historial clínico es fundamental no lo queramos basar todo simplemente en la prueba sino la clínica tiene una gran valoración porque estos test no son 100% exactos bueno pues lo primero que tenemos que hacer para comprender muy bien los test es que pasa cuando tomamos una solución de fructosa pues cuando tomamos una solución de fructosa y llega a nivel del istentino delgado que estaría aquí si el blue 5 es normal la fructosa se absorberá con lo cual a nivel del istentino grueso que estaría aquí no llegaría ninguna fructosa si no llega ninguna fructosa no hay proceso de fermentación no se producen gases entonces la curva que deberíamos tener es una curva plana como tenemos aquí perfectamente no se detecta nada pues eso sería podríamos decir que este paciente no es intolerante a la fructosa pero que pasa cuando la fructosa que llega aquí el blue 5 no la puede absorber pues como hemos dicho continuará hasta el istentino grueso y aquí fermentará luego a partir del istentino grueso se producirán gases que pasarán a la sangre de la sangre a los pulmones y a través del aire nosotros expirados lo podemos detectar y entonces aparecería este segundo tipo de curva bueno en la primera parte de la curva no hay gases los gases están en la segunda parte esto sería una curva de un paciente que tiene una intolerancia a la fructosa pero hoy hemos aprendido que existe un tercer tipo de curva en la cual los gases se producen tanto a nivel del istentino delgado como del istentino grueso esto correspondería al istentino delgado y aquí ya hay gases esto correspondería al intestino grueso y ya hay gases bueno pues yo diría que este paciente tiene una intolerancia a la fructosa ¿por qué? porque hay gases hay sustancias que han llegado al istentino grueso y están fermentando y la estamos detectando ¿pero por qué hay aquí gases? si a nivel intestinal no debe haber gases prácticamente y si hay es en pequeñas cantidades no detectable bueno porque posiblemente este paciente tenga lo que hoy conocemos como un SIBO que es un sobrecrecimiento del número de las bacterias a nivel del istentino delgado bueno pues estas son las tres curvas que podemos encontrar cuando tomamos cuando tomamos una solución de fructosa pero tampoco digo la verdad porque habría una cuarta curva ¿y cuál sería la cuarta curva? pues la cuarta curva que no la tengo aquí porque no tengo ningún ejemplo bueno pues ¿cuál sería? se produciría gases a nivel del istentino grueso porque el paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano pero puede resultar que en este paciente que tiene un sobrecrecimiento bacteriano el BLU5 esté conservado y sea capaz de absorber todas las fructosas es decir las bacterias entre las bacterias que habitan aquí que están aumentados y el BLU5 se gastaría todo la fructosa pues quiere decir que a nivel del istentino grueso del istentino grueso no llegaría ninguna sustancia fermentable luego la curva ¿qué sería? pues sería una curva que aumentaría hasta aquí y después caería y seguiría plana ese sería un paciente que tiene SIBO pero no es intolerante a la fructosa y hoy sabemos que cuando los SIBO son diagnosticados rápidamente no hay intolerancia a la fructosa es decir no siempre el SIBO tiene que ir acompañado de intolerancia a la fructosa bueno pues yo hace 5 años entonces era más joven que ahora y más iluso y yo dije bueno pues esto rápidamente ponemos la famosa dieta FOMAD y todos mis pacientes pues se me van a curar bueno pues y la dieta FOMAD consiste ya se lo explicarán mucho mejor que yo era retirar todas esas sustancias que nos fermentan y cuando no llega nada que nos fermente pues nos encontramos mucho mejor y yo pensaba que al cabo de un tiempo cuando los síntomas estaban controlados podíamos volver a reintroducir los alimentos y al final yo pensaba que íbamos a conseguir administrar suficientes nutrientes para que no se considerara una dieta restrictiva y al mismo tiempo iba a controlar los síntomas y con eso iba a curar a la gente bueno pues pobre de mí después de 18 meses tratando a miles de pacientes pues me di cuenta que la gente había gente mejoraba había incluso alguno que se curaba pero malignamente la gente no terminaba de curarse bueno pues y les vuelvo a recordar que la intolerancia se puede acompañar de todas estas cosas pero al final comprendí que la intolerancia a la fructosa no era una enfermedad era simplemente un síntoma que me tenía que decir que había muchas otras enfermedades que hay muchas enfermedades que lo pueden producir si yo pensaba que al principio esto era una enfermedad pero al cabo de los años comprendí que la intolerancia a la fructosa excepto en los casos genéticos no es una enfermedad es un síntoma que lo pueden producir muchas enfermedades y entonces ¿qué debe hacer un médico? un médico nunca puede catalogar a un paciente con intolerancia a la fructosa rápidamente decirle ¿tiene usted una causa psicológica o tiene usted un síndrome distinto y irritable? lo que debe hacer es saber que hay hasta 47 enfermedades diferentes que pueden producir intolerancia a la fructosa y su misión será buscar la causa que tiene ese paciente y tratar de curarlo bueno pues aquí le pongo un resumen de todas las enfermedades y no están todas que pueden producir una intolerancia a la fructosa si no es la intolerancia a la fructosa a la enfermedad sino son todas esas enfermedades las que producen la intolerancia a la fructosa y como es un síntoma de ERTA pues nos va a decir mire usted usted tiene una de estas enfermedades búsquela y trátela bueno pues hoy sabemos que quizás los parásitos el SIBO el helicobaste y la enfermedad celíaca sean las más frecuentes pero no las únicas pero hoy hemos aprendido hemos con el tiempo hemos aprendido algo más y hoy sabemos que todos los pacientes con intolerancia alimentaria tienen un trastorno de su microbiota es decir tienen una tibiosis intestinal y por consiguiente si no tratamos esto en su conjunto como un todo posiblemente estemos yendo por un camino equivocado esto es lo que yo le tenía que decir a ustedes con respecto a la a la a la intolerancia a la fructosa pero quiero hablar un poco de celiaquía y no voy a hablar de celiaquía en la manera tradicional como ustedes están acostumbrados sería por mi por mi parte una pretensión querer dar una charla aquí de celiaquía cuando en este país hay gente que llevan muchos años dedicada a esta enfermedad pero si quiero dar una perspectiva personal de lo que ocurre a veces con los enfermos celíacos y yo para esto cuando hablo de enfermedad celíaca suelo distinguir dos partes que ocurre con el enfermo celíaco antes de ser diagnosticado y que ocurre con el enfermo celíaco después del diagnóstico y entonces esta charla la suelo dividir en dos partes bueno hoy sabemos que la enfermedad celíaca nos dice que afecta a uno o un 2% de la población más a mujeres que hombres que los enfermos celíacos no diagnosticados son muchos más que los diagnosticados y que parece que todas estas causas por las que los enfermos celíacos no son diagnosticados a veces es por las características de los síntomas que presenta a veces un celíaco o por las formas clínicas raras de presentación yo no voy a discutir esto lo acepto de entrada en perfecta condición y no tengo que poner un pero pero sí voy a decir algo más bueno pues hay algo más es que para mí hay un nuevo factor que nos olvidamos muchas veces hablar de él y ese factor somos los médicos y los médicos pues la primera pregunta que debíamos hacer ¿qué papel jugamos en la enfermedad celíaca? y yo pienso que a veces muchos médicos tenemos hacemos nos equivocamos ante el enfermo celíaco y cuando esto ocurre y esto ocurre porque muchas veces no pensamos los médicos en la enfermedad celíaca como deberíamos pensar porque algunos síntomas que son llamativos como los que he leído contando aquí es decir que un enfermo celíaco puede tener todos los síntomas que tiene pero cuando hablamos de la intolerancia a la fructosa parece que un enfermo celíaco no puede ser intolerante a la fructosa entonces no te catalogan como enfermo celíaco sino te catalogan de causa psicológica o te dicen que tiene un síndrome de estentino irritable y a veces los médicos empezamos haciendo las cosas muy mal muy bien pero las terminamos haciendo muy mal ¿y por qué? y entonces ¿esto qué pasa? pues que estamos hacemos empezamos a hacer diagnósticos equivocados a posibles enfermos celíacos bueno y cuando a esos potenciales enfermos celíacos los médicos los solemos catalogar en trastornos de causa psicológica los solemos catalogar en síndrome de estentino irritable y últimamente pues los médicos estamos metiendo en lo que conocemos con el nombre de sensibilidad no celíaca al gluten a muchos enfermos celíacos aquí aquí hay enfermos celíacos aquí hay enfermos celíacos y aquí hay enfermos celíacos y esos diagnósticos están hechos porque a veces los médicos no hacemos las cosas correctamente y cuando esto ocurre pues ¿qué pasa? pues que un paciente se va a su casa con el diagnóstico de síndrome de estentino irritable y resulta que es celíaco pueden pasar 10 años hasta que alguien diga esto no es un síndrome de estentino irritable es una enfermedad es una celiaquía y hay que recordar que la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica progresiva y autoinmunitaria y esto no es lo mismo diagnosticarlo ahora que diagnosticarlo pasados 10 años pasados 10 años el enfermo puede tener una serie de patologías que no tendría si lo hubiéramos diagnosticado en su momento oportuno bueno y yo porque ¿dónde están mis fuentes para yo contar estas cosas? pues mis fuentes son mi grupo que tengo 17.000 miembros donde la gente cuenta lo que le pasa y si uno escucha atentamente y escribe y apunta es como si estuviera viendo un paciente en tu consulta luego son fuentes recogidas de 17.000 pacientes bueno esto es como se llama el grupo lo que estamos haciendo ahora estamos creando una 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 asociación bueno pues y tenemos tenemos un proyecto de hacer un canal de televisión bueno le quiero decir que las fuentes con las que yo hablo y cuento estas cosas está basado en 17.000 pacientes si no están inventadas bueno y entonces me gustaría recordarles a todos ustedes que la intolerancia a la fructosa por favor no cuando le digan de causa psicológica o síndrome de incentivo inusvitable no hay que creer al médico lo siento mucho hay que decir al médico mire usted búsqueme usted búsqueme usted todas estas enfermedades por favor y cuando no tenga ninguna y usted me busque todo 47-48 y usted no me encuentre ninguna entonces yo se aceptaré que me diga usted que tengo un síndrome de distinto inusvitable basado en los famosos síntomas de Roma 4 pero mientras tanto búsqueme usted cosas que me puedan producir una intolerancia a la fructosa bueno esto ya lo que decía antes todas estas enfermedades y aquí está metida la enfermedad celíaca es decir un celíaco puede ser un intolerante a la fructosa acompañado de las tosas déficit de todas esas cosas y todas esas cosas nos tienen que hacer pensar en la enfermedad celíaca en los parásitos en el SIBO en la sensibilidad celíaca y en el conjunto de todas las enfermedades que yo he puesto ¿y por qué digo que a veces los enfermos los médicos empezamos haciendo las cosas muy bien y las terminamos haciendo muy mal? pues aquí tiene una conversación que yo he podido tener con cientos de mis pacientes del grupo pregunta ¿eres celíaco? contestación del paciente no tenía los anticuerpos negativos ¿te hicieron algo más? no nada más ¿te pusieron algún tratamiento? sí ¿quieta sin gluten? bueno pues esto es una barbaridad esto no se puede hacer esto es una mala actuación médica porque si realmente el paciente tiene anticuerpos negativos lo primero tenemos que saber que eso no es igual a no celíaco entonces si no es igual a no celíaco y no te estudio y te meto en el grupo de la sensibilidad no celíaca al gluten porque al final ¿qué pasa con estas cosas? pues al final el paciente cree que lo que tiene es una sensibilidad no celíaca al gluten si el gluten me sienta mal y mi médico dice que no soy celíaco pues entonces hoy tengo una sensibilidad no celíaca al gluten y entonces cuando te catalogan aquí te están haciendo una no quiero decir la palabra ¿por qué? porque todas las trazas y todas las contacciones cruzadas están haciendo progresar tu enfermedad celíaca y si tu enfermedad celíaca progresa en el tiempo nunca te puedes curar cada día estará mucho peor y esto ocurre todos los días en España en muchas consultas nosotros sabemos los médicos los nombres y todas las cosas porque los pacientes no lo cuentan bueno entonces ¿qué deberíamos hacer? bueno pues yo creo que las cosas son muy fáciles porque si un urólogo es capaz de aprenderla cualquier profesional de la medicina que sea gastroenterólogo tendría que tener suficientes conocimientos muchos mayores que yo para entender mucho mejor que yo estas cosas bueno pues esto es lo que hay que hacer y esto no es mío esto es tomado del protocolo del diagnóstico precoz que hace 5 o 6 meses pues salió emitió sanidad en el cual han trabajado muchas personas y entonces pues no pues cuando tienes anticuerpos negativos esto es lo que hay que hacer y cuando todo esto te lleve a que no eres celíaco perfecto pero esto es lo que hay que hacer no decir como no tiene usted los anticuerpos negativos pues no hay que hacer dos cosas y sobre este cuadro que no voy a comentar si quiero hacer dos puntualizaciones porque creo que son muy importantes genética completa DQ2 y DQ8 hoy no es genética completa y si te da negativa tiene la mala suerte de darte negativa y lo otro que no te ha analizado eres positiva pues te dice no hombre tú no puedes ser celíaco si el DQ2 y el DQ8 son negativos ¿cómo va a ser usted celíaco? y resulta que tú eres de ese 5% que tiene un DQ2 y un DQ8 negativo pero los otros aleros del DQ2 son positivos te están haciendo vuelvo a decir una trastada muy grande y bueno y el DQ2 y el DQ8 es actualmente en Andalucía lo que se hace es totalmente incorrecto si tienes la suerte de que un alelo de eso de positivo está salvado pero si tienes la mala suerte que sea negativo y tienes otro alelo te catalogarán como no celíaca cuando eres realmente celíaca y esto ocurre todos los días en nuestro país y otra cosa que ya deberíamos tener en todos los hospitales es lo que llamamos la cistometría de flujo no puede haber ya un servicio de enfermedad celíaca que diga que es un buen servicio si no tiene una cistometría de flujo y por qué digo esto porque cuando uno se hace unos anticuerpos y son negativos y obtenemos un MARS 1 en la biosea hay que recordar y esto lo quiero decir claro no es igual a enfermo celíaco si un MARS 1 con anticuerpos negativos no es igual a un MARS 1 puede ser una diaria una esclerovermia y otras cosas que ahora veremos por consiguiente deberíamos acompañarla siempre cuando hacemos anticuerpos negativos y hacemos una biosea lo deberíamos acompañar de una cistometría de flujo si tomaríamos unas muestras para hacer un MARS tomaría otras muestras para hacer una cistometría de flujo porque la cistometría de flujo si es positiva da una población de linfocitos que solamente tienen los celíacos y no lo tendrá una persona que tenga una diaria o tenga otras enfermedades que pueden cursar con un MARS 1 luego yo considero que hoy es imprescindible en todos los hospitales que tengan buenos servicios de enfermedad celíaca que se haga una genética completa y que se disponga de una cistometría de flujo bueno pues vamos a ver a terminar la segunda parte de la charla bueno esto ya sería un resumen para recordarle todas las cosas porque al final simplemente aquí los que estamos equivocados son los médicos que no hacemos las cosas bien si los médicos hiciéramos las cosas bien esta parte de la charla que yo le he dado a ustedes no se las podría dar y tendría que decir chapó por mis compañeros médicos pero en este momento lo que quiero transmitir a mis compañeros médicos que hay un protocolo de diagnóstico precoz donde están recogidos todas estas cosas que yo he dicho y que nosotros las conocemos a través de nuestros pacientes bueno a veces es verdad que la enfermedad celíaca es difícil de diagnosticar a veces el único síntoma es una anemia ferropénica otra vez es una osteoporosis y entonces son otros servicios los que realmente si aprenden estas cosas son los que deberían diagnosticar una enfermedad celíaca la primera manifestación de una enfermedad celíaca puede ser una osteoporosis con rotura en pacientes de veintitantos años esto ya a un buen traumatólogo y a un buen reumatólogo lo debería poner en la pista de una enfermedad celíaca no puede salir un chico de una consulta de un traumatólogo o de una reumatóloga con el diagnóstico de osteoporosis fructosa sin habersele descartado una enfermedad celíaca lesiones en la piel afortunadamente esto sí lo van aprendiendo los dermatólogos a veces las primeras manifestaciones de una enfermedad celíaca no es que se me hincha la barriga o que soy intolerante a veces la primera manifestación es que tengo una dermatitis una dermatitis atópica una psoriasis o otras afectaciones de la piel bueno pues a veces aquí está un paciente que ha sido sometido a dieta sin gluten bueno y las lesiones le van desapareciendo su dermatitis pertiforme le van desapareciendo es decir gracias a que se le hizo un diagnóstico de enfermedad celíaca y si le ha puesto una dieta sin gluten estas arteraciones van desapareciendo bueno lesiones dentales las saben ustedes ya que a veces es el esmarte las aptas bucales que nunca se pueden olvidar que pueden ser producidas por una enfermedad celíaca bueno voy a ir rápido porque quiero terminar ya si me da tiempo bueno pues las migrañas hasta un 60% la neoparía pericélica 50% epilepsia 315% atasia por gluta hasta un 1% es verdad que la enfermedad celíaca se presenta con un solo síntoma y que a veces el diagnóstico no va a depender a lo mejor del gastroenterólogo sino estaría en manos de muchos otros profesionales de la medicina dependiendo a qué esfera la enfermedad celíaca afecte bueno también lo conocemos la elevada asociación que hay de la enfermedad celíaca con el tiroides bien teniendo un hipotiroidismo casimoto o bien incluso teniendo un hipertiroidismo bueno pues el establecimiento de una dieta sin gluten mejoraría todo esto y eso es una cosa que sí quiero decir si un hipotiroidismo se coge en etapas tempranas y se le pone una dieta sin gluten el paciente puede mejorar e incluso puede desaparecer el hipotiroidismo si lo cogemos en etapas muy establecidas ya la dieta sin gluten no te va a curar te puede mejorar pero no te va a curar de ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca contra más años pasen más problemas tendrán los celíacos y más difícil será poder curar todas estas complicaciones bueno pero ahora tenemos un enfermo celíaco que lo hemos diagnosticado correctamente es decir hemos hecho un diagnóstico correcto le hemos puesto su dieta sin gluten sin trazas sin contaminaciones cruzadas y cuando hacemos eso pues lo que tiene que ocurrir si el paciente tenía una serología positiva se irá negativizando los síntomas le irán desapareciendo y las microbiosidades intestinales que estaban afectadas pues se irán recuperando pero esto es lo que pasa en un 70 o un 75% de los enfermos celíacos pero es verdad que hay muchos enfermos celíacos que se le ponen una dieta sin gluten y no evolucionan satisfactoriamente y eso lo sé porque cada día tengo más celíaco en mi grupo que están haciendo una dieta sin gluten y no evolucionan correctamente y como no evolucionan correctamente y sus médicos no le dan una solución terminan en el grupo preguntando ¿qué hacen? bueno pues lo primero que cuando un enfermo es celíaco lo primero que su médico dice bueno pues no hará bien la dieta bueno puede ser verdad que no hagamos bien la dieta pero a mí lo que me fastidia es que tenemos un test fantástico que no está en los hospitales si tú puedes entregar las heces de una semana te aplican este test y sabe perfectamente sin error con una fiabilidad de un 99% si tu dieta es correcta o no correcta es una prueba que vale muy poco dinero que está hecha fue investigada por la Universidad de Sevilla y el servicio de León de gastroenterología y sin embargo esta prueba tampoco está en todos los hospitales entonces viene una nutricionista te interroga para ver cuando tenemos un test que lo que hay que hacer es una recogida de heces durante 8 o 10 días y someterla a este test y saber si está comiendo una dieta correcta o no correcta de gluten bueno pues lo segundo que te hacen los especialistas es buscarte todas las enfermedades que pueden presentarse en un celíaco como es un hipotelismo de casimoto colitis microcítica colitis ulcerosa que pueden alterar el curso de una celiaquía y pueden ser las causas por las que tú no evolucionas satisfactoriamente y por qué pasan estas cosas porque yo digo que aparte de esto hay algo más y estas otras enfermedades estas otras enfermedades son las que no se suelen buscar y ocurren porque no se conocen porque no se creen en ellas o por simplemente porque muchos especialistas piensan que estas otras enfermedades no son un problema y no deben existir en una cuantía muy significativa y cuando la casa queda sin barrer pues qué pasa que el enfermo celíaco hace su dieta sin gluten y nunca se termina de encontrar bien bueno y entre las dos enfermedades que hay que buscar pues son los parásitos intestinales y el sigo sobrecrecimiento bacteriano hoy sabemos que el sobrecrecimiento bacteriano se produce en los enfermos celíacos y en los enfermos celíacos con hipotelismo porque se produce trastorno de la motilidad intestinal en estos pacientes y cuando la motilidad intestinal se altera las bacterias se quedan a nivel intestinal mucho tiempo comen se reproducen y hay un aumento de estas bacterias y esto no lo digo yo por favor aunque nosotros lo venimos defendiendo mucha gente no nos creía pero bueno hoy ya tenemos nuestro protocolo famoso protocolo en la página 70 ustedes pueden leer causas a excluir cuando un paciente celíaco no evoluciona satisfactoriamente y aparte de una serie de cosas como ya hemos dicho la colitis y una cosa hay dos cosas muy interesantes que es la que mi grupo viene defendiendo desde hace 3 o 4 años y todavía cuesta trabajo que nos crean bueno pues estas son aquí está infección por diaria alambria que yo lo llevo lo expongo extensivo a los parásitos y la otra cosa es el sobrequecimiento bacteriano o sí que ya en el protocolo está puesto pero muchos gastroenterólogos como no creen en estas cosas las siguen sin hacer que no es ya nuestro grupo el que dice esto que nuestro grupo lo dice de acuerdo con unos protocolos que hay pero si los protocolos si lo hace el ministerio de sanidad para que los médicos del sector público lo lean y lo sigan y los médicos no lo leemos y no lo seguimos pues la culpa no la tienen los enfermos la culpa la tienen los médicos no tengo no tengo más remedio que repetirlo porque lo que quiero es que las conciencias se actualicen la gente vea que hay cosas que no se hacen bien bueno ya no quiero entrar a esto porque esto ya sería mucho y ya después hablarán estas serían otras enfermedades que se pueden entrar lo que le quiero decir que toda esta problemática de la enfermedad celíaca antes del diagnóstico simplemente se soluciona si los médicos que tratan la enfermedad celíaca se actualizaran y empezaran a comprender realmente lo que es la enfermedad celíaca no dependen de los enfermos depende de los médicos nada más y muchas gracias aplausos 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 aplausos